El fin de semana pasado se llevó a cabo el campeonato de Ultimate Frisbee en la cancha Ciro el Palomo Silva en el municipio de San Gil. Esta es la primera versión del disco El Fonse. Se hizo con el fin de promover e incentivar a la comunidad sanjileña para que conozcan otras disciplinas deportivas y se animen a practicar algo diferente a lo tradicional. Vinieron equipos de diferentes partes del país contando con 8 equipos provenientes de Bogotá, Bolívar Santander, Barranca Bermeja, Lebrija, Bucaramanga y el equipo Furia Guarantina de San Gil, el cual el equipo Volta de Bucaramanga fue el campeón de este torneo ganando la final 9x7 contra el equipo Buc de Barranca Bermeja. Se espera abrir puertas a la cultura de los deportes alternativos y mantener esta versión para venir haciéndola año a año. Esperemos que tanto el torneo como la disciplina crezcan en esta región.